43 es tu lugar, rompes reglas al pasar, únete a la comunidad, somos más, somos más, somos más hoy, vive sin códigos, vive sin códigos. Sí, me tenés, muy buenas noches, estamos aquí en el Kerala, en Mayadolid, en otra noche sin códigos, en otra noche, queridos, queridas, donde no nos van a decir ni cómo ni cuándo ni por qué, dónde vamos a poder vivir la noche, esta descontrol, y esto va poniéndose muy bien, estamos con nuestro chupito man, os lo dejo para ver cómo empieza la noche con 43, vamos a estar toda la noche, sigue tranquilos. Ya te cuidé y te guardé, a veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, las persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul, ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si tú te llevas mi dinero, llévate la parte que me sobre mí, si te marchas viviré, con la paz que necesito y tanto ansié. Bueno amigos y caballeros, esto ha sido todo por hoy, nos hemos divertido muchísimo aquí en el Kerala, estuvimos en Valladolid, en otra noche sin código, nadie nos dijo ni cómo, ni cuándo, ni por qué, la verdad, nos lo pasamos de puta madre, así que buscar otra fiesta en www.elicoicoicoan3.es, que hay un montón y siempre va a haber una por tu ciudad, así que buscalo y venid a pasar una noche sin código con todos nosotros, que son divertidísimos.